al pendiente, por supuesto, le estaremos compartiendo más al respecto. Y bueno, ya casi la recta final, pero todavía no nos vamos. Es momento de dar al paso del tema sabatino, donde, pues bueno, el pleito entre Giovanna Vega Bienston y la mamá de Galamontes, pues bueno, continúa, bueno, se dio, continúa con ella, que siempre está en polémicas. ¿Qué pasó? Ahorita les decimos. Y bueno, a lo que yo entendí, no sé si ustedes se enteraron, fue un comentario que hizo Giovanna dentro de la sección de Pájaros en el Alambre en Sade el Sol TV, de Imagen Televisión, y bueno, aquí tenemos un poco de la explicación que dio a la Vega Viestro respecto a esta polémica que después se generaría, pero bueno, ¿qué comentario hizo y por qué le molestó a la señora? A las negociaciones, pues todavía no tiene como la experiencia que se requiere, y después, yo comenté esto sobre la señora Cristamontes, mamá de Galamontes. Y a muchas cosas. Que llevó tres managers diferentes a negociar con Go. Ajá, entonces ya tiene uno solo, parece. Bueno, y la mamá que ya quería regresar, levantando la mano, diciendo que su hija da vergüenza. No, pues vamos bien con ese intento de reconciliación. Pues ahí está, fue parte de lo que ella dijo que desató la molestia de la señora, que lo compartió través de sus redes sociales, por eso les presentamos qué fue lo que dijo. Luz de Panza, Adrián Mazuelo, te chismos oficial, me cacharon comiendo aquí estas, estas que son para para la botana. Pues como dicen, con la Shakira, dijo mi mamá que siempre no, y es verdad, mucha gente se quedó con los planes hechos. Qué coraje, por cierto, ¿verdad? El celular, Charlie. Ah, ok. Sí, caray, con el teléfono, el T2126, qué día pasa, así que pues bueno. Pero bueno, seguimos con el tema este de Galamonte, bueno, la mamá de Galamonte es contra Johanna Vega Viestro respecto a las opiniones que dio, y en este caso, pues bueno, la señora dio un comunicado a través de sus plataformas digitales, esto fue lo que dijo respecto al mismo tema. Hola, buenas noches. Estoy viendo el programa de Sale el Sol, donde sale Gustavo Adolfo Infante y Johanna Vega Viestro y Ana María Alvarado, donde mencionan que yo estoy haciendo un intento de reconciliación con Gala, ¿no? En un problema familiar que ya lleva mucho tiempo, ¿sí? Hago mención de todo esto porque me parece una forma muy desagradable, ¿no? Que tiene de ganarse la vida la Johanna, ¿no? Y lo hago porque ojalá, Johanna, esto no te pase algún día con tu hija, ¿no? Y el día que te pase, pues te acuerdas de mí, ¿sí? No lo hago de manera para agredirte, pero sí lo hago porque me parece una forma violenta en que lo estás haciendo y aparte me parece una forma violenta de entretener a la gente. No estoy de acuerdo con la forma en que lo estamos haciendo de entretener al público y de una forma que ya es normal, ¿sí? Entretener al público y una forma en que lo estamos haciendo normal para entretener. Es un entretenimiento que ya es feo, ¿no? Me das vergüenza, ¿no? Qué pena me das tener que hacer esto para poder vivir. Yo prefiero morirme de hambre en vez de estar ofendiendo a otra mujer, ¿no? Y más, digo, porque no me ha hecho nada. Yo no voy por la vida ofendiendo nada más por ofender, ¿eh? Esa es la verdad. Si a mí me pagaran por ir ofendiendo gente nada más por ofenderla, yo de verdad no me contrato. Me das vergüenza, ¿no? Pero bueno, ese es tu trabajo. Para eso te alquilas, ¿no? Qué pena me das. Ay, Diosito santo. Pues bueno, miren, yo no sé qué piensen ustedes. Pero la señora, pues, la historia tiene la misma hija, la evidencia conflictiva es. Entonces, pues bueno, y aquí, pues bueno, se puede constatar de nueva cuenta. Entonces, pues, no sé, no sé. Deber sus opiniones, comentarios y demás para saber qué es lo que piensan. Primero tendría que arreglar, yo creo, la situación con Gala. Entonces, pues bueno, no darle tanta importancia a los problemas que puedan suscitarse en otro sector sin que se deje, creo yo, pero bueno. Charly, estoy con las novias. Este, voy tarde a mi propio cumple, pero aquí a Chispero. Gracias por estar aquí primero y seguimos sustentando, repetimos, el 44 aniversario a nuestro querido amigo Club de Panza Adrián Marzo de Lote, Chismos Oficial, que hoy es festejo, hoy es festejo, por supuesto. Y que la gente, pues bueno, sigue aquí, este, también festejando. El celular, Charly, bueno, que ya habrán dicho. Pero, pues bueno, ¿cómo ven el tema este de la prueba de Galapontes contra el peito de Johanna Vega Biestro por esta opinión que estuvo expresando? Después la señora se enlaza a el programa de Sale el Sol y muchas se confrontaron, tanto una como la otra, y esto fue parte de lo que estuvieron diciendo. Bueno, y nada más, ya para terminar, Anita, con respecto a mi hija, porque la mencionó en su video y la volvió a mencionar ahorita. Quédese muy tranquila, porque a mí no me va a pasar. Yo estoy muy ocupada en que mi hija tenga una infancia divina y no voy a vivir de ella, señora. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Y quién te dijo que yo viví de ella? ¿No fue su manager? Y la misma Gala lo dijo. Gala lo dijo. Pero tú me conoces, tú ya diste un diagnóstico. Ustedes lo hicieron público. Yo hablo sobre lo que ustedes dicen. Yo me expreso sobre lo que ustedes nos dan a conocer a nosotros. Y Gala Montes sí lo dijo. No, y qué bueno que tienes voz de profeta. Qué bueno que tienes voz de profeta. No, espero que usted no la tenga. Yo estoy muy cuidadosa en darle la mejor infancia a mi hija. Muchas gracias de todos modos por preocuparse, pero estese muy tranquila por ahí. Ojalá que te salga todo bien. Oiga, y nada más, una preguntita, doña Crista. Ya vio el capítulo que le dedicaron en La Rosa de Guadalupe, que retoman el caso de usted y Gala. ¿Qué le parece? No, ni lo he visto porque no se parece. No, ellos dijeron que se basaba en esa historia, pero no le parece. Mira, me han comentado diferentes puntos, pero mira, ni soy alcohólica, ni tuve un chichifo. Me han comentado varias cosas, pero no, no se parece mi historia. Y la reconciliación que estamos hablando de que si fue intento o no, ¿se reconciliaron ustedes dos o están distanciadas? Estamos distanciadas todavía. Sigue la distancia, sigue la molestia entre su madre y la hija, que en este caso fue lo que derivó y enterarnos de esta polémica Gala Montes y su madre. Después la hermana también se suma a ella. Y hoy, con esta serie de opiniones que dio Giovanna Vega Viestro, que pues bueno, como lo dice ella, pues bueno, se expusieron dentro de las plataformas digitales de las redes que ellas mismas compartieron y siguieron opinando y ahora pues como que no le parece que en este caso pues bueno, este se tome o se dé alguna opinión al respecto de lo que pues bueno, todo es público. Y eso le molesta creo yo a la señora. Pero pues no hay reconciliación y esto fue de lo que estuvo hablando durante toda esta semana. ¿Cómo ven? Te esperamos cada semana en Taggeando TV. Nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.